hola muy buenas mis amigos y amigas como están espero que estén todas y todos muy bien este agradecido con dios por las bendiciones que nos ha dado por la vida por la salud y por todo hasta por los problemas hay que darle gracias a dios siempre este les comento amigos de que estoy haciendo este vídeo es un vídeo diferente a los demás les cuento de que hay un suscriptor por ahí pues que ha conocido una persona un muchacho y el muchacho se llama francisco polanco es del departamento de sonsonate pues me comentaba el suscriptor ahí que pues el muchacho tuvo un accidente de tránsito y que una parte de los vídeos del parabrisas del camión él andaba trabajando se le fueron a los ojos y perdí un ojo y le han dicho los médicos que tiene probabilidades de que pierde el otro que ya no tengas visualización con ese ojo él dice que pues ve a una distancia de uno a dos metros conoce a la persona de ahí para allá pues ya no nos puede reconocer bueno yo me prestaba hacer el vídeo y hacer el vídeo y ustedes ya lo van a ver ahí él le mandó un whatsapp al muchacho ahí y él me lo envía a mí y pues así es como hemos hecho para hacer este vídeo y pues claro yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes pero si alguien pues quiere extenderle la mano él dice que necesita una ayuda para poner un pequeño negocio ya sea de verduras o de papas y pues con eso se va a ayudar ya que tiene tres hijos tiene una esposa y pues él está joven y eso es lo que necesita dice así que ahí le voy a mencionar el nombre otra vez francisco polanco él es del departamento son sonate el número de celular de él es 70 56 91 44 así es que ahí está él lo va a dejar también ahí cuando aparezca en el vídeo acá acá les va a quedar también y pues si ustedes lo hacen pues de verdad que dios les va a bendecir mucho así que bendiciones solamente para eso era este vídeo para hacer una pequeña introducción de lo que van a ver ahí del muchacho y si quieren comunicarse conmigo pues lo pueden hacer y vamos a ver qué hacemos ahí lo importante es de que llegue esta voz corran la voz y pues a ver qué que sale primero dios salga algo bendiciones y aquí les dejo al muchacho a continuación Francisco Polanco pues soy evidente pues me cuesta ver perdí los ojos derechos y con el izquierdo no veo mucho nomás que distingo ver a dos metros quisiera saber si hay alguien que me pueda ayudar para poner un negrosito para poder sostener a mi familia pues tengo hijos una esposa y por mi discapacidad no me da trabajo me discrimina y si alguien me puede ayudar yo lo voy a agradecer mucho mi número es más 503 70 56 91 44 repito mi número más 503 70 56 91 44 si alguien me puede echar la mano se lo voy a agradecer les deseo bendiciones adiós